buenas como están sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me maquillé porque no hace mucho calor y los otros días sentía que si me maquillaba se me derretía todo el maquillaje así que no me maquille por eso como están espero que estén muy bien el día de hoy vengo a contarles esta historia mía saben que estuve viendo vídeos hace muy poco que me aparecieron en tiktok bastante seguidos diciendo que ojo con las personas que no tienen amigas que por algo será que no tienen amigas deben ser envidiosas por algo están solas por algo no tienen amigas bueno yo soy una persona que está sola y vengo a contar por qué bueno voy a empezar obviamente desde cero para que se entienda yo acá en donde yo vivo en mi barrio tenía dos mejores amigas dos mejores amigas de la infancia de toda la vida las cuales todos los días estaba con ellas todos los días me venían a llamar a mi casa estábamos juntas me rendábamos juntas hacíamos un montón de cosas juntas llegaba el sábado y si o si estábamos las tres juntas en mi casa también con mi hermana salíamos mucho a bailar a pasear a pasarla bien y nada uno va creciendo y qué pasa consigue pareja no en mi caso siempre me fue muy mal en lo que es relaciones amorosas siempre me fue mal conocí cada pelotudo literal y bueno mi mejor amiga conoce a un chico en un baile del cual se enamoró de ese chico hoy en día están juntos y qué pasó se fue a vivir con él entonces yo dejé de ver a mi mejor amiga porque en realidad ahí no la dejé de ver es como que todavía la veía porque ya venía al barrio venía a la casa de la hermana que vive acá y de paso me visitaba a mí visitaba a la hermana me visitaba a mí siempre pasaba por mi casa hasta que un día dejó de pasar por mi casa no pasó más por mi casa pero me escribía de vez en cuando me tenía en cuenta invitaba a todos sus cumples y me sigue invitando ella tiene dos hijas hermosas las cuales las amo como si fueran mis sobrinas ella hizo ella hizo su vida se fue yo iba a la casa para su cumple siempre iba con mi hermana porque sola no quería ir no me animaba a ir por este medio miedo que tengo yo a a salir sola y después ya no quería ir sola entonces dejé de ir faltaba a los cumpleaños que yo me invitaba faltaba después empecé a ir de vuelta animarme y así después como les dije eran dos mi otra amiga mi segunda mejor amiga la que con la cual nos divertíamos muchísimo es más decíamos que éramos primas porque vivíamos juntas ella dormía en mi casa todo pero qué pasó también se puso de novia y la que no se ponía de novia nunca era yo sí ellas se ponían de novia ella se puso de novia la empecé a ver menos de ver a las dos todos los días las empezaba a dejar de ver esto me ponía triste a mí el no tener con quién hablar el no tener con quién estar entonces ella también consiguió pareja y me venía a visitar a mí todos los fines venía a mi casa un ratito aunque sea 15 minutos 20 minutos estaba conmigo y se iba con su pareja a salir o a la casa a donde sea ella se iba con su pareja y siempre hacía eso de visitarme aunque sea un rato y yo decía que bueno está de novia pero no se olvida de la amiga hasta que un día dejó de venir por completo desapareció me la cruzaba en la calle y nos saludábamos así de lejos y yo comencé a sentirme sola muy sola al no tener amigas acá en el barrio ya que ella también se mudó con su pareja hoy tiene un hijo también con su pareja me alegra mucho que las dos hayan encontrado buenas personas y que estén bien con ellas quedé sola yo ¿por qué? porque yo era la única persona que le iba mal en las relaciones era la que sufría por amor la que se enamoraba la que lloraba era yo yo decía ¿cómo puede ser? ellas están tan bien consiguieron pareja y yo estoy así y además me quedé sin amigas decía sentí que me quedé sin amigas sentí que no tenía con quién hablar me sentí depresiva mucho tiempo llegué a estar muy flaca a no tener ganas de comer a encerrarme mucho porque no tenía con quién salir ya no tenía amigas en mi barrio ya al estar todos los días con alguien con amigas y pasar a estar completamente sola no tenía con quién estar para colmo ¿qué pasó? mi hermana que me quedó mi hermana de compañía que ella me acompañaba a comprar entradas para mi banda favorita que tengo acá una remera que es Airbag fue mi hermana fue mi hermana hasta que pasó mi hermana también se puso de novia y se fue de casa también quedé sola que de sola empecé a conocer gente a salir con chicos que eran uno peor que el otro mentirosos gatos chamulleros todo lo que quieran eran ellos yo no tenía suerte en nada lloraba todas las madrugadas todas las noches en mi cama no tenía ganas de nada me encerré mucho en mi casa no salía para nada y me afectó mucho perder a que mis amigas se vayan se muden a mí me afectó muchísimo la pasé muy mal sufrí mucho como les digo yo estaba un palito yo no comía yo estaba flaca hasta el día de hoy sueño con mi ex mejor amiga sueño con ella sueño que juego con su hijo sueño que estoy con ella por ahí de vez en cuando ella aparecía pero para pedirme un favor por mensaje y nada más después se borraba y yo era la tonta que contestaba que ayudaba y les decía esto y lo otro por eso digo no juzguen a una persona diciendo no tiene amigas porque por algo será porque debe ser mala porque debe ser envidiosa porque debe ser esto y lo otro no, no es así así que la única mejor amiga que me quedó es de la que tengo una relación hace más de 20 años hoy estoy hablando con ella y ella es la la que nunca me dejó de lado si dejó de venir a visitarme como lo solía hacer antes pero entiendo que ella tiene una familia que tiene hijas y que tiene un marido tiene muchas cosas que hacer porque me imagino que difícil debe ser ¿no? llevar ese rol digo de madre así que siempre estuve en contacto con ella estoy en contacto con ella hasta el día de hoy pero yo no tengo a alguien que me visite a mi casa que me diga voy a ir a merendar con vos hoy vamos a charlar vamos a chusmear vamos a pasarla bien y no tengo después si conocí una persona cuando empecé a a conocer gente ir a ver banditas conocí a una chica la cual me habló y empecé a salir con ella y sentí que tenía de vuelta una compañía y dije tengo una compañía para recitales para ir a ver airbag para salir así que hicimos miles de salidas pasíamos un montón hicimos de todo juntas y hasta que también esa persona se puso de novia como les digo yo siempre era soltera era la que nunca conseguía un amor como tiene que ser yo era esa persona entonces yo sufrí mucho en esa cuando era cuando fui adolescente cuando pasé la adolescencia seguía igual y esas amigas que conocí por airbag por salir no viven cerca viven lejos varias veces nos hemos visto pero como les digo ellas consiguen pareja y está y está perfecto que estén emocionadas y felices con su pareja y como que ahí dejamos de vernos y decimos tenemos que organizar para vernos pero es como que eso nunca llega nunca llega el momento nunca pasa y yo hoy en día puedo hacer videos en mi casa o cualquier hora del día tranquila porque no tengo a nadie que me venga a visitar no tengo como dije no mis mejores mi mejor amiga tiene una vida y lo entiendo también entiendo a veces que yo soy yo siempre la que busca o la que manda un mensaje porque creo que si yo espero que me manden un mensaje siento que no lo van a hacer porque pasa el tiempo y a veces no sé nada de ellas eso pasó de que una se alejó porque consiguió pareja y me descartó a mí de su vida me sacó de su vida es algo que todavía me duele un montón y me va a seguir doliendo porque éramos muy unidas muy unidas a veces chocábamos pero creo también porque éramos del mismo signo mis dos mi ex mejor amiga es de Sagitario y mi mejor amiga que es la que me quedó de la que siempre me tiene en cuenta de la que me escribe me dice le hago el cumple a mi hija te invito vení y charlamos y es como que es como si fuera que nunca dejamos de verlo y tenemos esa conexión de que nos entendemos muchísimo ella me entiende con tan solo mirarme y yo la entiendo a ella me llevo increíble y también es de Sagitario a veces uno necesita una amiga con quien charlar aún así tenga pareja y le cuente los problemas a su pareja y charle con su pareja siempre te va a faltar una amiga con quien charlar por eso soy una persona que que prácticamente vive en su casa todos los días que me dedico a trabajar en casa y a las cosas de casa y cuando el momento en el que salgo es cuando acompaño a mi mamá al médico y compartimos un desayuno un almuerzo un almuerzo paseamos miramos vidrieras nos divertimos nos compramos algo y nada bueno estaba entrando en calor y me ate el pelo les juro que a veces duele más que te rompa el corazón una amiga aquella persona que consideraste toda tu vida como mejor amiga que te rompa el corazón un un chico creo que te rompa el corazón un chico duele menos pero una amiga duele más yo como les digo hasta el día de hoy me late el ojo creo que estoy estresada hasta el día de hoy yo la sueño a ella la vivo soñando a veces nos cruzamos y nos decimos hola nos saludamos quedó el saludo al menos pero uno no puede obligar a las personas a que estén en su vida ella se quiso oír de mi vida nunca voy a entender por qué porque no me lo dijo pero me tocó soportar me tocó aceptar me tocó sufrir me tocó llorar mucho imagínense de sentirme sola de sufrir porque estaba sufriendo por un chico en ese momento que no me quería y que yo estaba enamorada se va mi hermana de mi casa que era mi compañera se muda mi amiga y la otra amiga desaparece quizás es porque tenía que pasar eso ¿no? quizás a veces quiero pensar así que las cosas pasan porque tienen que pasar entonces por suerte conocí nuevas personas que son dos que son pocas pero me parecen que está muy bien que sean dos y no muchas pero muchas veces siento que soy yo la que está siempre porque hace poco les conté que estaba muy triste porque tuve una discusión fuerte con alguien que yo amo mucho y me dijeron que van a estar para mí y de ese día jamás me volvió a llegar a mandar un mensaje a preguntarme cómo estás te sentís mejor y yo cuando ellas se pelearon con quien sea con una amiga con su pareja yo al otro día volví a mandar mensaje a preguntar cómo estás hoy vas a estar bien quedate tranquila y eso conmigo no lo tienen siento que no lo tienen que si no soy yo la que pregunta nadie está y no es por dar lástima y no es para que vean mi video y me escriban porque no no quiero eso porque es más creo que ni ven mis videos jamás me comentaron mis videos las personas que considero como amigas nunca y yo esperé eso la única que me comentó es mi prima con la que yo tengo una relación de amistad de primas hermanas en ella encontré una nueva amistad era ir a la casa con mi mamá con mi familia y charlar con ella y reírnos y sacarnos fotos y se volvió mi nueva amiga mi prima es la realidad muchas veces le contaba de ella tal persona no me escribe no no me invita a la casa y ella me decían pero alejate no vale la pena y a veces uno no se quiere alejar porque no quiere quedarse solo o porque no quiere sufrir pero son esas cosas así que a veces uno no está solo porque quiere no está solo porque es malo no está solo porque es envidiosa porque no me considero nunca una persona así después de mi adolescencia o de de colegio o de secundaria jamás me quedó una amiga a mí porque no son amigas se te hacen las amigas te hacen creer que son sus amigas pero después a las espaldas se ríen de vos yo sufrí mucho en la escuela porque como siempre fui una persona muy tímida muy callada me hablaban pero después se burlaban de mí y hablaban delante mío como si fuera que yo no los escuchaba pasa que como yo no reaccionaba y no decía hey te estoy escuchando estás hablando de mí ellas lo seguían haciendo porque dicen si total ella no va a contestar total ella no va a reaccionar es callada es tonta no habla ¿entienden? eso a veces la vida bueno te sorprende te saca a personas que vos quizás no esperabas que salgan de tu vida yo me tuve que empezar a conocer a mí misma cuando quedé sin amigas y aprendí a hacer amar mi compañía tanto que cuando me invitaban a algún lado decían no prefiero quedarme en casa haciendo esto y me encantaba estar conmigo misma hoy me encanta pasar ratos conmigo tomarme algo sola hacer cosas sola es algo que disfruto mucho y me tuve que acostumbrar a estar sola a que nadie esté cuando yo me sentía mal me tuve que acostumbrar a no esperar ningún mensaje a no recibir ningún mensaje cuando me quedé sola y cuando por la madrugada lloraba todas las noches perdón lo recuerdo como si fuera que fue ayer cuando mi mamá entraba a las piezas de madrugada a decirme basta no llores más y yo lloraba cada viernes casado lloraba y le decía a mi mamá pero me aburro estoy acá todos los días estoy sola ¿qué hago? no pensé que iba a llorar y comencé como les dije a aceptar que estaba sola que no tenía con quien charlar que no tenía más amigas empecé a a meterme en el maquillaje me empezó a gustar más de lo que me gustaba y me encantaba que llegue el sábado así yo me encerraba en mi pieza a maquillarme y sacarme fotos y es lo que hago hasta el día de hoy me saco fotos me maquillo me armo un outfit lindo y me saco fotos y la paso bien conmigo misma y hasta me gusta desmaquillarme para limpiarme la cara cuidarme la piel hacerme alguna que otra rutina eso lo disfruto los momentos conmigo sola pero a veces me hace falta a veces pienso que me va a llegar un mensaje de mi mejor amiga diciéndome vas a estar en tu casa voy a ir a merendar con vos voy a pasar una tarde con vos pero eso no pasa y sé que tampoco va a pasar porque hace cuántos tiempos que yo estoy acá y nunca nadie me dijo voy a ir a merendar con vos si otra persona no pero no la persona que yo deseo y quisiera que fuera esa persona esa persona no por eso me cansé de ver videos que decían ay cuídense de las pibas que están solas porque si están solas por algo es yo creo que no hice nada malo ni ofendí a nadie y siempre estuve hasta cuando no tenía que estar estuve fue así el tiempo siguió pasando siguió pasando y bueno cuando conocí a la persona que nunca imaginé que iba a ser mi pareja comencé a sentirme ya me sentía bien porque había aprendido a estar conmigo misma pero a sentirme mucho mejor ¿por qué? porque tenía donde irme cada fin de semana o tenía quien me pase a buscar cada fin de semana para salir pasear pasarla bien y comencé a a tener ganas de todo hasta engordé ahora tengo brazos y yo siempre fui delgada fui flaca hasta me olvidé de mis dolores de panza ya casi no existían mis dolores de panza no existían porque creo que estaba tan centrada en pasarla bien me sentía tan bien ¿no? que que empecé a engordar a divertirme a comer sin que nada me importe y deje de ser tan flaca y ahí es cuando recibí un montón de comentarios de que todos empezaron a decir estás más gorda estás gorda estás gorda tenés panza estás embarzada estás embarzada estás embarzada todo el mundo me decía eso cuando yo cuando venían a comprar yo los atendía me decían ay estás más rellenita ay estás más gordita sí gente porque estoy feliz porque estoy pasándola bien porque me olvidé que me dolía la panza porque durante toda mi vida sufrí dolores de panza durante toda mi vida perdón mi idea no era hacer un video triste o llorando sino contarles esto de que tengan cuidado antes de hablar de una persona o de juzgar a la persona y decirle estás sola porque ni ella se aguanta seguramente ni ella se aguanta o estás sola porque debe ser de las que le saca el novio a sus amigas debe ser de estas de aquellas y no nunca fui de esas siempre fui tímida si nunca me animaba nada cómo iba a ser algo de eso si apenas hablaba con otra gente ¿me entienden? apenas mucho tiempo que estuve flaca porque me la pasaba llorando desvelada porque no tenía ni fuerzas para comer comía muy poco no tenía apetito para comer mi familia se preocupaba recuerdo una vez que mi tía le dice a mi mamá fíjate si Pame cuando entra al baño no se mete los dedos porque está muy flaca debe tener algo no estaba depresiva estaba triste era eso nada más después que me decían vaga porque yo siempre estaba durmiendo o me despertaba tarde a las 11 a las 12 del mediodía y decían si se la pasa con el celular seguramente y se levanta tarde es una vaga no yo no podía dormir muchas veces me costaba dormir y lo único que hacía era llorar y no sabían que al día siguiente yo miraba el placar y decía y me lo miraba y lo miraba y decía me cuesta ir a buscar mi ropa ahí decía me cuesta levantarme de la cama y buscarme ropa y me levantaba y me comía la retada de mi mamá siempre te levantas tarde porque no te levantas temprano pero nunca nadie preguntó qué me pasaba a mí me afectó mucho como les dije que la persona que más quise que era mi mejor amiga me haya sacado de su vida así me haya corrido como si nada y que mi otra amiga se mude que mi hermana se mude yo quedé acá sola hasta que conocí nuevas personas como les digo pero muy lejos tampoco las veo muy seguido y por eso también me agarré mucho de las redes sociales mucho de hablar de filmarme hablando sola contando cosas al teléfono hasta que un día decidí abrirme el canal yo sabía que lo quería hacer hace mucho pero no lo hacía porque decía qué dirán de mí qué van a decir y dije qué me importa qué me importa qué digan de mí no me interesa o sea ya está yo lo quiero hacer y es algo que me gusta y y nada así que como les dije también que nada todas se mudaron todas hicieron su vida y yo seguía quedando hasta que conocí a una persona la cual empecé a salir a salir a pasarla bien a conocer gente nueva estoy muy agradecida con con esa persona y cómo no voy a agarrarme o a forrarme tanto a esa persona ¿no? si es la única que me está eligiendo es la que me está eligiendo la que me elige todos los días el que me escucha mis problemas el que me abraza cuando lloro o sea y empecé a a estar alegre después empecé a comer a levantarme temprano y a estar mejor conmigo misma me costó me costó mucho amarme me costó mucho quererme pero bueno eso ya es quizás otro tema y otra historia pero acá era contar por qué no tengo amigas la realidad sí tengo pero las que eran de la infancia fueron ellas mi ex mejor amiga que me sacó de su vida y la que hoy en día sigue estando y me sigue teniendo en cuenta aunque no nos veamos muy seguido porque sé que tiene responsabilidades a ella muchas veces le agradecí y le dije gracias porque vos nunca te olvidaste de mí aunque hayas formado tu familia le dije miles de veces le dije vos no me dejaste nunca de lado siempre te acordaste de mí de mandarme un mensaje así que a ella la la amo es muy buena y nos llevamos muy bien no sé si alguien se va a sentir identificada conmigo si a alguien alguna vez le pasó lo mismo de que una mejor amiga te lastimó tanto o te rompió el corazón de esta manera como lo hizo conmigo bueno listo eso fue todo dejo el videito hasta ahí mejor no queríamos hacer un video tan triste y perdón pero soy una persona muy sensible muy sensible yo lloro enseguida así que nada ya saben me despido les mando un beso enorme gracias gracias a ustedes por ser mis amigas por estar del otro lado por comentar y por apoyarme las quiero y nos estamos viendo en el próximo video bye 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 yo no 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 o